Y creo que esto que estoy haciendo es algo que nunca me imaginé lograr poder hacerlo Y ahorita también estamos haciendo tours personalizados Los invitamos a que vengan acá a Tlacolula, en la parte de Oaxaca Ahorita estamos de fiesta por la Galaguetza Vamos a subirle 4 grados de alcohol Este es de la misma zona, San Luis del Río, pero vamos con 42 grados, señores Hay amores que embriagan y mezcales que enamoran ¡Ay! Es que se le ven las paticas Se le ve la cabeza, las alitas, las paticas No se cuenta que es un chiquito ¡Ay Dios mío! El mezcal se debe tratar como a las mujeres Con respeto y a besitos, a besitos, o sea, suavecitos Está muy chévere y muy entretenido el tour, muchachos Para liberarse, para sanar, para justamente como liberarse de todos esos miedos y de todas esas fobias Así que... ¡Buenos días, buenos días! Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy hay plan Y hay plan de esos planes que a mí me gustan Y es que, bueno, ya tuvimos la oportunidad de ir a la Feria del Mezcal Pero yo quiero ir más a la raíz, quiero ir a los cultivos Quiero ver exactamente cómo es todo el proceso Así que me voy a ir a la Ruta del Mezcal ¿Cómo les parece a ustedes? Para ver desde cero todo este proceso, cómo se ha acabado Así que, bueno, mijos, nos fuimos, nos vamos, hagámosle Uy, el día está con todo El solazo de los solazos Está... ¡Uf! Oigan, eso es otra cosita Si ustedes vienen aquí a Oaxaca Tráiganse ropa de tierra caliente Porque el clima sí es bien calientito O bueno, a mi modo de verlo, es bien calientito Miren, yo siempre ando aquí en short, en tenis Y, bueno, por ahí me compré un sombrerito Entonces eso me va a ayudar en el tema del calor Pero sí, caliente sí está, señores Caliente sí está Así que, bueno, nos fuimos Estoy curiosa, estoy curiosa de ver todo el proceso Irles hablando un poquito del tema de los precios Y contarles que la entrada es gratuita Pero pueden pagar 250 pesos mexicanos Por una degustación de tipos de mezcales Con una botanita Y el transporte, pues ya corre por cuenta de ustedes En nuestro caso, nosotros encontramos un transporte Privado, entre comillas, por así decirlo De la distancia en la que estamos Como a 50 minutos Nos cobra 500 pesos Pues somos varios Entonces me parece bien Mostrarles los golpes de la vida que me he dado Oigan, tengo un moradote terrible Me pegué con la esquina de la cama Casi me mato la rodilla Me duele Uy, tengo amarillo, morado, rojo Todos los colores de la bandera Estamos aquí Estamos aquí ya en el cultivo de los agaves Aprendiendo de todo este proceso Así que yo humildemente les iré contando De lo que hemos aprendido Y es que bueno Primero, dato curioso Es súper interesante Es que no creen ustedes Que cuando se están tomando el mezcalito El proceso es así de sencillo No señores Un agave para estar listo Desde el punto cero En que lo cultivan Hasta cuando ya está listo Para ser procesado y destilado Puede tomarse alrededor de 10 O hasta 12 años O inclusive más Así que ese es un dato bien importante Para que valoremos el mezcalito Cuando le damos el traguito Hay diferentes tamaños Y diferentes maneras En cómo se puede cultivar Se puede cultivar con unas semillas Que salen de este palo Que vemos aquí Por ejemplo Que es un palo Que sale del centro del agave Cuando ya está en su etapa adulta Y así es como ellos pueden determinar Que ya el agave tiene entre 10 y 12 años Y allá arriba En donde ustedes ven Hay como unas hojitas Que en sus vainas Así se llama Por la parte de adentro Tiene unas semillitas Y esas semillas También las pueden utilizar Para empezar a hacer el cultivo del agave O se puede tomar una parte Del agave como tal ¿No? Este tipo de agave Por ejemplo Se llama espadín Porque si ustedes se dan cuenta Tiene pues como Sus hojitas En forma de espada Entonces Este es de los más comunes De los que más se utiliza Y bueno Pues es que aquí en Oaxaca La industria del mezcal Es completamente abundante ¿No? Aquí estamos en la cuna Del mezcal Así que vinimos a conocer Los diferentes procesos Que se le dan Los cultivos El cómo tienen que cuidarlos Pero nos estaba contando Aquí el día Que en realidad Estos cultivos son muy Muy agradecidos Porque pues Crecen fácilmente Y Necesitan pues Un sol Así súper brutal Como este solazo Que está sucediendo Y no necesita tanta agua Es por eso también Que Oaxaca Es una zona especial Para que se pueda dar Y aparte de eso Es una planta Muy agradecida Casi todos O cada uno Uno de los agaves Dan un hijito Un hijito chiquitito Como este que vemos aquí Y sucede De manera natural Es simplemente Una ramificación Del agave principal U original Entonces es una planta También muy agradecida Porque se puede tomar El hijito Y se siembra En otro lado Para que crezca Y así sucesivamente Así que bueno Me gusta Me gusta Guau O sea Uff Imagínense ustedes Tener que esperar Todos estos años Para poder tener Pues un agave Listo para su tratamiento Posterior O sea que necesitan Tener cultivos En abundancia Muchísimos cultivos Para poder Esperar 10 12 O hasta más años Para poderlo procesar Y ahora sí que se convierte En el trayito Así que Ahí vamos conociendo El proceso Como estamos en una zona caliente Pues también se dan Los cactus Y lo curioso aquí Es que acabo de descubrir Cómo es que se cultivan La tuna Es ese fruto Que ven esas bolitas Allá arriba Rojitas Y esto también Es un fruto Muy característico De México Porque Bueno Se lo comen en jugos En diferentes bebidas O así solitas Así que ¡Ay! Ya voy conociendo también De dónde sale la tuna Que me pareció interesante Nos están contando Que existen Más de 200 tipos de agave Básicamente Cumplen la misma función Y bueno Se producen para hacer mezcal Pero tienen diferentes nombres Dependiendo de la zona que vienen Por ejemplo Este que está aquí Se llama barril Por acá tenemos otro Que se llama cereal Y por allá Al otro lado Tenemos el jabalí Sí varían un poco En su forma En su tamaño Pero cumplen básicamente La misma función Acá podemos ver Un vivero Y es que justamente Aquí es donde Se plantan Las semillas Que les estamos contando Que se toman De los palos De la parte central De la agave Cuando ya están En su etapa Madura Y bueno Aquí hay diferentes especies Y los dejan acá Mientras pues ya Empiezan a crecer Y ya después de un año Los trasplantan En una zona Mucho más grande En donde ya puedan Continuar Nos estaban explicando También Que claro Existe una pequeña diferencia Entre el agave Que se cultiva Del hijito Que les mostramos Un pequeñito Entre el que se cultiva Desde la semilla Tiene una mejor productividad En los azúcares El que viene De la semilla En comparación En el otro Ellos cuentan Que cuando ya está listo Pues para continuar En el siguiente paso Del proceso Ellos miden El azúcar Y si han visto Una diferencia Porque recuerden Que en el proceso De fermentación Que es básicamente Transformar los azúcares En alcohol Pues el que más azúcar Haya muchísimo mejor Este también Este vivero Por ejemplo acá Cuenta con un sistema De riego No necesita mucha agua En el agave Pero igual Si se le coloca agua Y se le mantienen En esos cuidados Pues va a crecer Muchísimo mejor De una manera más óptima Y esas cuerditas Negras Que ustedes ven Ahí colgando Son justamente Las del sistema De riego Aquí hay pozos Y bueno Ellos utilizando Una planta Pues pueden Traer el agua Y colocarla Al servicio Del cultivo Como les estaba contando Esta es la etapa Inicial Del maguey Se puede tomar De la semilla Como lo vimos En el vivero O también se puede tomar De los hijitos Que salen De los otros magueys Se cultivan Estos tienen Aproximadamente Unos seis meses Así que oficialmente Estamos en el paso Número uno Otra cosa Que me llama la atención Es la cerca natural Que podemos ver A mí me encanta Recordemos que esta es una zona Pues muy caliente Y también va a crecer Fácilmente Los cactus Y me gusta Cómo los utilizan Aquí de cerca Porque sería Una cerca natural De cactus Y obviamente Estamos hablando También de la tierra Del nopal Así que entre los cultivos También vamos a poder ver Nopales Estamos en la tierra Del nopal Señores Acá por ejemplo Podemos ver un hijuelo Él me está comentando Que no importa Realmente todo lo que pase Aquí con los espadines Sino que lo importante Es esta parte De aquí abajo Que ellos le llaman piña Y que estas raíces Estén activas O sea con vida Para que inclusive Después de pasar meses Pueden pasar meses Sin ser cultivados Meses Sin agua Hasta tres meses Y ya lo colocan En el cultivo Donde por lo menos Hayan unas dos mil Piezas de estas Él me dice Que el precio De esta piña Por ejemplo De este hijito Puede estar entre 20 pesos Alrededor de un dólar Entonces Pues vaya calculándole Mijos No es tan barata la cuestión Aparte del cuidado Que tiene que tener Y pues del espacio De la tierra En donde se pueda cultivar Y crecer Y esparcirse De la mejor manera Así que aquí tiene la pinta Hemos llegado a la parte De la producción Aquí podemos ver Un horno grandísimo Y la madera alrededor Que es la que colocan En el centro Y ustedes también Pueden ver Estas piedras negras Que son piedras volcánicas Que se utilizan Pues para que tomen El calor Y encima Se le colocan Las piñas ¿No? Y ustedes dirán ¿Cómo así las piñas? Sí Es la parte de abajo Que les estaba mostrando Pero obviamente Cuando ya esté Completamente grande Cuando ya esté listo Para esta parte del proceso Se colocan esas piñas Y se dejan en este horno Se recubre Por seis días Pues para que se cocine Para que le dé El saborcito a madera Después de eso Pasamos a este lado Que estamos aquí Y se colocan En esta área Las piñas Ya después de los seis días En cocción Se parten en pedacitos Y se pasan Al siguiente paso Que está aquí Se ponen En la siguiente parte Que aquí es donde Ya se va a procesar Y este se llama La molienda Aquí vendría un caballito Vendría el caballito Que viene empujando Bueno pues Toda esta parte De la molienda Con las partes De las piñas Que fueron cortadas Ya previamente Cocinadas Si ven este tubito Blanco Que está aquí Pues ahí es donde Va a caer Todo el juguito Todos los fluidos Que van a pasar A esta área Que está Por este lado Aquí abajito Y pues la finalidad De este paso Es poderle Exprimir Sacar todo El juguito Tener mayor Superficie de contacto Con el maguey como tal Para ahora sí Pasar al área De la fermentación Por aquí está Este recipiente De madera Aquí es donde Se va a colocar Los pedazos O los hilos Que sobran De la piña O de pues El residuo Que les estaba contando Que queda Inclusive también Le ponen el juguito Que sale el agüita Y se deja En proceso De fermentación Por alrededor De seis días Después del proceso De fermentación Que vimos En los contenedores De madera Pasamos a esta área Recordemos que La fermentación Es el proceso En el que se transforman Los azúcares En alcohol Hemos llegado A la zona Del destilado En el destilado Es donde se separa Justamente ese alcohol Y aquí En este horno Se colocan Bueno madera Y diferentes cosas Para que mantenga Una temperatura Súper súper alta Y después Ese vapor Va a pasar por ese tubo Que ven allá Metálico Ese tubo de acá Que es el que va a tener El vapor Con todo el alcohol Que se necesita Y pasa por esta área De agua fría Para que pueda condensar El líquido Que finalmente va a ser El mezcalito Nos estaban aquí Diciendo también Que hay un área Un consejo De regulación Del mezcal Que se asegura De que el destilado Se haga dos veces Después de que ese destilado Se da Se colocan en estos contenedores Y aquí es donde sacan Las muestras De los diferentes mezcales En los cuales Me quedé súper sorprendida Porque les hacen Un proceso De valoración Semanal Es decir Ese consejo Viene Aquí Semanalmente Y se asegura De que ellos Cumplan con la regulación Del alcohol Mínimo Que debe tener Que es un 35% De alcohol Para que sea Denominado mezcal Si es menos de eso Se puede llamar Destilado de agave Pero no se puede Considerar como un mezcal Hasta un máximo De 55 grados Porque pues imagínense Algo más alto Que eso Ya es perjudicial Para la salud Y bueno Ahí van acomodando Los diferentes tipos De porcentajes Que necesiten Las distintas compañías Y ya después De que está aquí Destilado doblemente Se procede Al tema Del embotellamiento Una vez Se haya asegurado En control de calidad Que cumpla Con todos los parámetros Que el consejo Del mezcal Requiere Así que vamos a ver Esa otra parte El proceso De embotellar Se da en un lugar Diferente Pero básicamente De lo anterior Que les decía Pues sigue ya La parte Del embotellamiento Hay diferentes tipos De mezcal Dependiendo del agave Y del porcentaje De alcohol Por ejemplo Este está con el agave Espadín Tiene 38 grados Este también Esta es la marca Oficial De ellos Se llama La última pluma Para que vayan Y lo sigan En todas sus redes sociales Y obviamente No se pierdan La oportunidad De probarlo Este otro Que se llama Madre Cuiche Tiene 40 Y vamos aumentando 42 espadín Afro Arroqueño Perdón Arroqueño 45 grados Y obviamente El mezcalito Se tiene Se tiene que acompañar Se tiene que acompañar Y aquí es donde yo digo Ok Me voy Bye Se tiene que acompañar Normalmente Con unos chapulines Escúchense esta Dato curioso Es que los chapulines Son una plaga Es una plaga De los cultivos De maíz Y como aquí en México Todo se tiene que utilizar De la manera correcta Pues también vamos a utilizar El gusano de maguey Muy famoso También Y es una plaga Que está en el maguey Y también Se la comen Se la comen así Completita Como snack Se puede condimentar Al igual que los chapulines Con sal Y ajo O también se puede hacer El polvito De gusano de maguey Para complementar El mezcalito Señores Y también le pueden colocar Naranjita Limón Y bueno Ya ahí va Al gusto De cada quien Así que A lo que te truje Chao Hola que tal Muchas gracias por venir Si mira Nosotros nos dedicamos A la parte de la producción Y envasado Y ahorita también Estamos haciendo tours personalizados Los invitamos A que vengan acá A Tlacolula En la parte de Oaxaca Ahorita estamos de fiesta Por la Galaguetza Entonces nos da mucho gusto Que vengan a visitarnos Les paso nuestras redes sociales Rancho Tanibet Que es donde está la parte De todo lo que es La producción de agave Pueden ver Desde la plantita Más pequeñita Hasta la planta más grande Que ya está lista Para hacer mezcal Y también la parte De la fábrica del mezcal Que es todo un proceso artesanal Todo muy muy bonito Muy detallado Nosotros los esperamos Acá en Oaxaca Y aquí en Tlacolula Para disfrutar Un buen mezcal Claro Cuéntales a ellos También tu número de contacto Porque tú nos ofreciste Desde el transporte Que está muy cómodo Debo decirlo Hasta el recorrido De venir acá Y un poquito también De pronto De si tiene un precio Para que la gente Pueda tener una idea Más completa también Claro Mi número es 951-134-1960 Aquí al lado de México Y de Oaxaca Todo depende un poquito Del tour Más o menos Como lo quieran Nosotros ahorita Podemos apoyarlos Con el transporte Y dependiendo De qué es lo que quieran Cada visita Nosotros a eso Nos acomodamos Ok Perfecto Así que ya saben Si necesitan De transporte De hacer este tour Tan interesante De aprender De la producción Del mezcal Aquí tienen a Juan Están en excelentes manos Sin duda alguna Contáctenlo Porque vale muchísimo la pena Dicen por ahí Que el que viene a Oaxaca Y no prueba mezcal No vino Es como si no haya venido Exactamente Aquí los esperamos Bueno y el día de hoy Vamos a degustar La marca de la casa La última pluma Es un maguey espadín Nosotros también Nos dedicamos A la venta De envasado Nosotros podemos envasar Desde una botella Hasta miles de botellas Bueno entonces Lo máximo que hayan envasado En un día En un día En un día Hasta cuatro mil botellas Hemos envasado Impresionante Bueno la familia Siempre se ha dedicado A toda la parte De la producción de mezcal Y de agave Llevamos pues más de 100 años Yo creo ya Existiendo en el mercado O sea mi abuelo El papá de mi abuelo También se dedicaba a esto Y a nosotros Nos da mucho gusto Que la gente Venga a visitarnos Y pueda probar Una parte de lo que es Oaxaca Y la esencia de Tlacolula Una de las cosas Que tú me estabas comentando Que me pareció también increíble Es que ¿Cuánto sería el tiempo neto Para nosotros Poder degustar De una botellita Así de mezcal Desde el punto cero Hasta el producto final Podemos tardarnos Aproximadamente Hasta 10 años O 12 años Dependiendo del agave El Spalini en este caso Que es el que vamos a degustar Tarda de 8 a 10 años Entonces si Lleva un poco de tiempo El mezcal Y creo que es algo Que a veces el consumidor No valora Porque cuando uno se lo toma Ay si La farra Chévere el trago Pero no se da cuenta De todo ese esfuerzo Que hay detrás de este tema Y del precio Que realmente es muy Muy económico Si tenemos en cuenta Todo el tiempo De producción De que esperar A que el agave crezca De las condiciones De cuidarlo De producirlo De destilarlo De envasarlo De todo este tema Porque me estabas comentando Que por ejemplo Una botella de estas Cuesta alrededor de 200 pesos mexicanos Exactamente Puede variar De 200 hasta 500 pesos Una botella Que en realidad Sigue siendo muy económico Por todo el tiempo Por todo el tiempo Que lleva En el proceso Exactamente Es muy asequible Y además Me contabas también Del tema De que se puede Tener almacenado En botella de vidrio O en En contenedores De madera Que ese se llama El añejo Y que eso le da Un valor adicional ¿Cómo sería esta parte? Si es correcto El mezcal también Se puede almacenar En vidrio Cuando se almacena En vidrio Los sabores se incrementan Todavía más Y también Cuando se guarda En barricas de madera El sabor cambia Se sabe a ese pequeño Toque de madera Y llega a valer Mucho más Por el tiempo Que tarda En las barricas Que llega a tardar De 4 Incluso hasta 5 años O más Ok Excelente Pues ya saben Viva Oaxaca Viva México Viva el mezcal Nos esperamos Aquí estoy con mi familia Mexicana Y vamos a empezar La degustación del mezcal Vamos a empezar Con este de 38 grados Así que Saludcita señores Oh Primero el abuelo Dice Es verdad que Que se tiene que oler Por los dos Oh si huele diferente Está rico Creo que cada vez Me voy acostumbrando más Está rico Está rico Yo estaba intentando Hacerlo de la escarchada Así también se puede tomar Vamos a colocar Un poquito de este Que ya tendría La escarchada De la sal De gusano Esto es un reto Para mí No voy a pensar en esto Pero me imagino Que va a estar muy rico Sabe bien diferente Con la sal de gusano Sabe rico Pero es un sabor común Sí Como que pica ¿Verdad? Porque también le ponen chile La mezcla también Yo sí decía Porque me pica Me calenté Me calenté Esto empezó Estaba sabroso Porque ya me lo acabé Pero sabe más sabroso Con la salecita Ese creo que es el ingrediente El toquecito Sí, el toque final A este mezcalito Ustedes ya me imagino Que han probado Los chapulines Pues yo de chamaco Y usted suegra Yo es la primera vez Usted también Va a ser la primera vez La primera vez Que ya los probé ¿Ya los probó? A ver, a ver Yo quiero ver Ya quiero ver su cara Que ya los comí Sí A ver ¿Qué está ahora así? Están ricos Es la primera vez Que los como A ver Voy yo No voy a pensar ¿A qué se le ven las paticas? ¿Qué se le ven la cabeza? Las alitas Las paticas ¿Qué pasa si es un chiquito? Ay, Dios mío Te voy a gustar Dios santo Es crocante Es crocantito Y está sazonadito Con ajo y sal Está rico O sea, es un buen acompañante Para el mezcal Sí me convencieron Ah Es que sí, sí Sí me convencieron No pensemos en esto Que estamos haciendo Solo hagámoslo Ya subimos dos grados Ahora vamos a probar Este que es la marca auténtica Que se llama La Última pluma Yo le digo Pero amigo Andas emocionado ¿O qué? Vean todo este Que me está sirviendo Y así Yo no sé cuántos más Voy a tener que darle Pero yo me sacrifico Por ustedes No me preocupen Para que me relaje aquí Vamos subiendo los grados Vamos subiendo la energía Vamos subiendo el calor A ver, saludcita Vamos con el siguiente Que es de un área Que se llama San Luis del Río ¿Del Río? Este tiene 38 grados Así que nos dicen Que esta zona Pues como su nombre indica Tiene mucha agua Así que el agave Tiende a crecer mucho más Y a ser un poco más dulce Vamos a probarlo Está más suave O yo ya estoy peda Y ya no me sabe nada Algunas de las dos Está muy suavecito Muy rico Vamos a subirle 4 grados de alcohol Este es de la misma zona San Luis del Río Pero vamos con 42 grados Señores Con 42 Para mí es mucho Sí Estaba muy fuerte ¿Qué pasa? ¿Estamos fuertes? ¿Ya te pegó? ¿Estamos fuertes? Ya nos estamos riendo Está muy chévere Y muy entretenido El tour muchachos Está buenísimo Ay duro Está muy chévere Y muy entretenido El tour muchachos Bueno Quiero compartir algo Con ustedes Un poco más A nivel personal Y es que todos En la vida Tenemos un miedo ¿Verdad? Una fobia A lo que sea Algunas personas Tienen miedo A las arañas Otras personas Tienen miedo A las ratones Otras personas Tienen miedo A las serpientes Todos tenemos Una lucha Interna Yo normalmente Siempre soy así Súper positiva Y trato de no mostrar Esas partes Un poco más débiles Pero al fin y al cabo Todos somos seres humanos ¿No? Y mi miedo Desde que soy niña No sé Desde que tengo memoria Tengo este miedo Y es el miedo A los gusanos En todas sus presentaciones Y en todas sus formas Me han salido En las comidas En las frutas He ido a restaurantes Me han salido gusanos En frutas En verduras En muchísimas circunstancias De mi vida Y es un miedo Que literalmente Cuando lo veo Me paraliza Quedo completamente Como en shock Sobre todo Cuando están vivos Y el cómo se mueven Es lo que me genera Como esa fobia Pero estamos en México Estamos en tierras Liberadoras De nuestras fobias De nuestros traumas Entonces Tengo nervios Tengo miedo Pero De pronto Para algunos de ustedes Es Ay tan estúpida Es un pinche gusano Y ya te lo vas a comer Es algo muy normal Para los mexicanos Pero vuelvo y repito Las luchas internas Que tenemos cada ser humano Son diferentes Así que Nada Pues vamos a darle Porque ya estamos aquí Así que el verlo El verlo así En su forma completa El Como sus anillos Como todo lo que tiene Es lo que Es fuerte Pero pues nada Aquí estamos así que Aquí con la tembladera Y todo De verdad Yo me siento así como No puedo creer Que lo estoy haciendo Pero nada Vamos a darle Hasta me voy a comer El otro y todo Porque aquí hacemos El proceso completo Aquí es el proceso De liberación El proceso de la fobia El proceso de todo Y seguramente La siguiente vez Que lo vea Pues ya no voy a sentir Como el mismo miedo La misma Uy Qué fuerte Así que aquí está Aquí está México Señores Para liberarse Para asignar Para Somente como Liberarse de todos Esos miedos Y de todas esas fobias Así que Lo logramos Lo logramos Lo estimoso Uno tiene que vivir El proceso completo Y no estoy llorando Porque esté peda No estoy llorando Porque esté borracha O sea Llevo dos mezcales Literalmente Sino por el proceso Que repito De la lucha De cada persona Y creo que Esto que estoy haciendo Es algo que Que nunca me imaginé Lograr Poder hacerlo Yo siempre que veía Los videos Yo decía No O sea Lo que quieren Menos el gusano Porque es algo Que a nivel personal Sé lo que me ha cargado Pero El poder liberarme El poder decir Lo hice Y dije No Si es el momento Es el momento De enfrentar los miedos Es el momento De enfrentar las fobias Y lo hicimos Y lo logramos Así que Aquí andamos señores Aquí andamos Y bueno ya No más Bueno aquí ya Vamos a probar El madre cuiche Es otro tipo de agave Vamos a darle Este con la sal De gusanito Bueno Ahorita Está muy rico Delicioso Ese con sal O así Purito Sabor El mezcal Se debe tratar Como a las mujeres Con respeto Y a besitos A besitos O sea Suavecito Y sigue siendo fuerte Fuerte ¿A ustedes qué les parece esto? Este es más fuerte ¿Cierto? A ver 45 grados señores Suena Auxilio Sí Lo siento Uff Sí Este sí Está duro Es una manera De identificar Este Aproximadamente Los grados alcohólicos Que tiene un mezcal Para que no nos Este engañen Pues es agitando La botella Normalmente Cuando tiene mayor Grado alcohólico Por ejemplo Ahorita que probamos Uno de 45 grados Y cuando tiene mayor Grado alcohólico Y tú agitas una botella Se le forman unas Pequeñas perlas Que nosotros le llamamos Entonces si se dan cuenta Está tardando un poquito En deshacerse las perlas Y cómo se forman Todo alrededor A eso le llamamos El aperlado Entonces entre más tarde Esas perlas En diluirse Entre el mezcal Mayor es el grado alcohólico Por ejemplo Este que probamos De 38 grados Es un poquito menor Si lo agitamos Empiezan a disolver Las perlas Súper rápido Se dieron cuenta Entonces Aunque lo agiten Mucho tiempo Ya ven Se diluye Súper rápido A comparación De este que está En las perlas Con eso podemos Identificar Más o menos A qué grado está Pues está 45 Y este Se ve En 38 Hay amores Que embriagan Y mezcales Que enamoran ¡Ay! ¿Cómo está Esa frase Que finaliza Este video Oigan Mijos De verdad Por favor Prometanme Que si ustedes Vienen a Oaxaca No se van a perder La oportunidad De vivir La ruta Del mezcal Para que conozcan El valor De lo que significa Tomarse este mezcalito Desde el punto cero Hasta el punto En que lo pueden disfrutar Aquí A mí me ha encantado Ustedes no se pierdan La oportunidad De conocer este proceso Tan tradicional Y tan importante Así que sin más Nos fuimos Sí señores Espero que haya sido De su agrado Y que hayan podido entender Un poquito más De cómo se lleva a cabo Este proceso Recuerden que si me quieren Apoyar Lo único que tienen que hacer Es dejar un like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Estoy como Alexa López Sin más mijos A lo que te truje A lo que vinimos Vamos A emborracharnos Sí señores Viva Oaxaca Viva México Viva el mezcal Saludcito por ustedes Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!